Géminis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para el mes de noviembre. Aquí vamos a estar viendo tus retos y tus bendiciones en el mes. Voy a empezar primero que todo con el mensaje principal para ti del mes. ¿Cómo viene este mes de noviembre para ti, Géminis? Lo más importante es, por lo menos, la carta del maestro. Es una carta muy espectacular para mí. Es una carta que te habla de aprender o de enseñar, Géminis. Durante este mes de noviembre eso va a ser un tema primordial para ti. Tal vez tú quieras aprender, quieras volver a estudiar, terminar estudios universitarios, terminar estudios tal vez del colegio que quedaron pendientes. Para otros esto puede indicarte de que es un mes en el cual tú encuentras a un maestro espiritual, encuentras a alguien a quien seguir si es algo a lo que estás buscando o puedes convertirte durante este mes de noviembre en ese maestro espiritual para otras personas. Hay una energía muy fuerte para ustedes durante este mes de noviembre de aprender algo. Así es que podría ser un mes donde tomas un curso, aprendes algo tal vez con metafísica, esoterismo, prácticas religiosas. Aplícalo a ti como eso resuene contigo, pero me marca muy fuerte que durante este mes eso va a estar manifestándose fuertemente para ti, Géminis. Géminis, enseñanza, aprendizaje, conectar con la raíz. Me acaban de llegar ese mensaje y dice para ti, Géminis, que vas a conectar con la raíz. Pues ya sabrán cada uno de ustedes con qué, a qué se refiere ese mensaje y con qué quieren conectar. Puede ser la raíz de un problema, la raíz de una situación, reconocer algo en ti. Y eso es lo principal para este mes de noviembre. Vamos a ver cuáles son los retos que existen para ti para este mes. Igualmente, no te asustes, obviamente, ¡guau! ¿Qué? O sea, Géminis, ¿qué estás comiendo? ¿O qué vas a estar comiendo durante el mes de noviembre? Recuerda, si alguna de las cosas que te digo ahorita no resuena contigo, aguanta, tienes que esperar a que llegue noviembre. Pero tu reto es el éxito. ¿Qué? No comprendo. ¿Cómo así que tu reto es el éxito, Géminis? Géminis, tu reto es que vas a lograr tu propósito. Ahora tenemos que analizar muy bien por qué te están diciendo aquí mis guías de que el éxito va a ser tu reto. Y el éxito puede ser tu reto porque en algunas ocasiones muchas personas le tienen temor al éxito, le tienen temor al reconocimiento. Y por eso te sale como un reto aquí porque vas a tener que manejar esa situación. Para algunos de ustedes, Géminis, esta carta te está indicando, o sea, primero que todo, estamos hablando de que retos son dificultades. Y el reto que ustedes van a tener, mis preciosas y mis reinas y mis reyes de Géminis, es que van a ser exitosos. ¡Wow! ¡Wow! Estoy súper emocionado por cada uno de ustedes. Hay esa energía entonces de no ponerte límites, Géminis. De no le tengas miedo al éxito, de no le tengas miedo a ganar dinero, no le tengas miedo a comprarte las cosas que quieres. Obviamente, oye, oye, con calma, ¿ah? No tengas temor de reconocimiento, no tengas temor del éxito, de fama. Eso es lo que vas a estar teniendo. Yo estoy con la quijana en el piso. No puede ser que tu reto sea el éxito, que tu dificultad sea tener éxito. Pues, pero para algunos de ustedes eso puede ser algo tal vez que ha venido programado en ti. Tal vez tienes cierto patrón en el cual dices, pues no quiero que mi familia se dé cuenta que estoy generando dinero porque me van a estar pidiendo. No quiero que los vecinos se den cuenta de que tengo dinero, que tengo un mejor auto, que puedo vivir en este lugar. Porque no quiero después convertirme en un objetivo, un target, como que las personas me vean que tiene dinero, vamos a aprovecharnos de él, de ella. Hay esa energía que algunos de ustedes podrían estarse limitando por temor a otras personas. No lo hagas. Y ese es tu reto. Vamos a ver qué otro reto vas a tener. ¡Wow! Esto sí es un reto para Géminis. El reto que vas a tener durante el mes de noviembre, aparte de que vas a ser exitoso. ¡Epa! Me cuentan. Es la carta de las posibilidades. Esta carta de las posibilidades te indica. Esto yo sí lo veo más fuerte para algunos de ustedes como un reto porque vas a tener muchas opciones. Y no hay nada más difícil o complicado que colocarle opciones a Géminis. Porque entra la indecisión. ¿Qué hago? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Hacia dónde tomo? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? Si hago esto, me pasa esto. Si hago lo otro, me pasa lo otro. Si no hago nada, me pasa esto. Esa es como para algunos, pues. Oye, obviamente estoy hablando para algunos. Ese va a ser tu gran reto. El poder sentarte contigo misma, contigo mismo y decir qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que buscas? Yo voy a sacarte unas cartas adicionales para ver cómo se resuelve esta situación o qué otro mensaje hay con respecto a estos retos. Otros retos que puedas tener. Y luego venimos con las bendiciones para ti en este mes de noviembre. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir este video si aún no lo has hecho. Deja tu dedito para arriba y en los comentarios déjame tu nombre, cuéntame qué onda, cómo van las cosas, qué te parece todo. Manténme al tanto de cómo van las cosas contigo. A ver, el éxito. ¡Uh! ¡Yes! Tienes la carta de la receptividad aclarando la carta del éxito. Y si te fijas, esta persona, esta silueta, tiene las manos hacia el cielo diciendo que venga todo ese éxito para mí. Que venga todas esas bendiciones. ¿Y cómo lo resuelves? Aceptando. ¡Uh! ¿Escucharon eso? Un sonidito ahí como un golpecito en la ventana. Nada que temer, nada que temer. Es esa energía, Géminis, de estar con las manos abiertas y prepararte para recibir. De esa manera es que lo puedes hacer. Tienes la carta de la receptividad que te indica de recibir. Recibir el éxito. Acéptalo, reconocelo. Algunos de ustedes durante este mes les llega la fama, les llega la fortuna, les llega el reconocimiento público. Puedes estar parado frente a un grupo de personas, tal vez convirtiéndote en el maestro, dándoles una clase. Alguna charla de conferencia motivacional podrían algunos de ustedes estar dando. Podrías estar siendo entrevistado, siendo entrevistada. Géminis, a ustedes les marca mucho esa energía. Pero esto, yo estoy en shock. ¿Cómo lo resuelves? Recibiéndolo. Aceptando y reconociendo tus bendiciones. Yo quiero que después de esta lectura, tú agarres y enotes en cualquier lado y te felicites, Géminis, por lo que hayas logrado. Y por las cosas que no hayas logrado también. Felicítate. Tómate un momento para felicitarte y para recibir y aceptar que eres grande. A ver. La carta de las posibilidades, vamos a extenderla, a resolver cómo se resuelve, con la carta del extraño. Y eso lo haces tomando la decisión. Bueno, está obvio, pero si te fijas, esta imagen de aquí, está esta persona, este niño, esta niña, aferrado a la puerta. Diciendo, ah, yo quiero salir, yo quiero jugar, yo quiero disfrutar, yo quiero hacer lo otro. Pero nada te lo está impidiendo porque el candado, si te fijas, está abierto. Nada más tienes que quitar el candado y abrir la puerta. Así que para algunos de ustedes, Géminis, eso es lo que tienes que hacer. De las posibilidades que tienes, simplemente tienes que intentarlo. Toma una opción. Sí se puede resolver y se resuelve durante el mismo mes de noviembre. En ocasiones, cuando yo tengo que sacar más cartas, eso se extiende un poco más el periodo de tiempo para resolver la situación. Pero aquí se resolvió inmediatamente. Y vamos, Géminis, los retos que vas a estar teniendo, pues algunos de ustedes, es que tienes muchas posibilidades, muchas opciones. Puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, puede ser en la vida, puede ser de lo que sea. Genial. Uf, qué mejores retos para tener, ¿no? Qué mejores dificultades que tener tantas opciones. Pero para un Géminis, si ustedes saben, el tener muchas opciones es una gran dificultad. Porque cada camino, cada decisión puede llevarte a un lugar distinto. Y si por Géminis fuera, estuviera en todos los lugares. Vamos a ver ahora las bendiciones para ti, Géminis. Aquí está la primera bendición que tienes para ti. Y, wow, la primera bendición que vas a tener durante el mes de noviembre es que tú vas a fluir. No te vas a estar estresando. No te vas a estar preocupando. Principalmente porque encuentras la clave para una solución de una situación. Probablemente te estás dando cuenta de que algunos de ustedes podrían simplemente tener que girar la llave y abrir la puerta. Para algunos de ustedes, esa frase, abre la puerta, significa algo. Y si ese mensaje es para ti, tú lo estás comprendiendo. ¿Cuál es esa puerta que tienes que abrir? ¿Cuál es esa nueva aventura la cual te tienes que entregar? Y la mayor bendición para ti, Géminis, este mes es que no te vas a estar estresando. No vas a tener ansiedad. Con esta carta de fluir, tú vas a estar relax. Así que pase lo que tenga que pasar. Voy a estar disfrutando la vida. No quiero que nada ni nadie me esté estresando. Que nada ni nadie me esté molestando. Cayeron muchas cartas. No me voy a quedar con ellas. Vamos a ver cuál va a ser tu otra bendición, Géminis, para este mes de noviembre. Vamos, Géminis. Regálame tus deditos para arriba. Regálame tus likes. Mira esto. A los guías, a Dios, al universo. Vas a tener que darle las gracias también a todas estas energías positivas que están trabajando a tu alrededor. Mira la bendición que vas a tener. Abundancia. Durante el mes de noviembre, Géminis, eso va muy de la mano con la carta del éxito. Y esto me está diciendo también estas cartas en conjunto. La abundancia habla por sí sola. Vas a tener de más. Va a llegarte dinero. Vas a tener abundancia en tu vida. En lo que refiera para abundancia para ti, amor, amistad, dinero. Pero eso también me está indicando, Géminis, de que va a llegar un momento en tu vida. Y esto es lo que veo. El mensaje que me veo con estas dos cartas es que tú vas a estar haciendo dinero mientras estás durmiendo. Hay algo con eso allí para algunos de ustedes. Tal vez algunos de ustedes están invirtiendo dinero. Estás teniendo tal vez algún canal de YouTube también. Porque eso puede implicar de que haces tu video, lo sueltas y el video está generándote mientras tú estás durmiendo. Hay esa energía de algo que vas a estar haciendo durante el mes de noviembre. Que va a estarte generando tanto dinero. Que vas a tener una gran abundancia. Esas son las dos principales bendiciones que vas a tener. ¡Wow! Tienes la carta de Somos el Mundo y la carta de la comparación. Son aspectos positivos. La carta de Somos el Mundo, Géminis, definitivamente, algunos de ustedes aquí son estrellas, son famosos o se van a estar convirtiendo en estrellas. Se van a estar convirtiendo en personas famosas, reconocidas. Y veo aquí también que alguien te va a dar sus respetos. Tú te has ganado el respeto o te ganarás el respeto durante el mes de noviembre de alguien, de una persona importante. Esta carta de Somos el Mundo, reconocimiento mundial para ti, Géminis. Efectivamente, aquí hay fama y fortuna para ti durante este mes de noviembre. Y aquí te lo están diciendo las cartas. Eso te ha caído como bendiciones. Y también esta carta de la comparación. Yo la veo como que a ti te van a estar comparando con una gran persona. Tal vez incluso con alguien que tú admires. Que van a decir, tú eres... Como si fueras la reencarnación de esta persona. O eres como si fueras la reencarnación de estos tiempos, de esta energía o de esta situación. Pero todo eso lo veo a tu favor. ¡Wow! Eso está impactante, Géminis. Y ustedes saben, mis guerreras y mis guerreros, yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Si aquí te salen cosas difíciles, yo te las digo. Pero si los retos te salen éxito y te salen posibilidades, ¡vamos! Aquí hay fama. Y parece que para algunos de ustedes esto es el resultado de un gran esfuerzo. Has venido desde hace mucho tiempo tratando de obtener este progreso, este éxito en tu vida. Este reconocimiento, no importa lo que hagas. Igualmente en tu vida, en tu trabajo. Ya llegó. Es aquí en noviembre. Recuerda que esta lectura es para el mes de noviembre. Así que si la estás viendo antes, tienes que esperar a que pase el mes. Tienes la carta del 10 de espadas. La carta de la luna. La carta del 2 de espadas. Y la reina de espadas. Va a ser también para ti un mes en el cual tú vas a poder recuperarte de dolores. Recuperarte de traiciones o de engaños. En donde efectivamente también me están indicando para algunos de ustedes que podrías estar generando o teniendo cierto tipo de estrés, ansiedad. O tal vez dolores como por los hombros, la espalda. Me están indicando eso y tal vez sea en base a esta energía. Sabes, porque tal vez no estás acostumbrado o no estás acostumbrada a que cuando estés por ahí en la calle la gente te esté pidiendo autógrafos, te esté tomando fotos y esté preguntándote por ti o te estén, sabes, como paparazzi persiguiéndote. Y veo cierto nivel de estrés o de ansiedad también con esa energía. Y la decisión que vas a tener que tomar durante el mes con esta carta del 2 de espadas, vas a salir con esa decisión tal vez por estas posibilidades que te marcan como los retos. Sales bien, sales adelante con eso, con esta carta de la reina de espadas. Logras ese progreso, logras ese avance. Tomas una decisión correcta. La decisión que tienes que tomar en el mes de noviembre va a ser la correcta para ti. Ánimos. A ver, un mensaje de los arcángeles para el mes de noviembre. ¡Wow! Un arcángel mayor. Te sale el arcángel raciel. Representa la carta del ermitaño que me hace mucha referencia a esa carta del maestro que también salió en el inicio para ti. Te dice que te va a llegar alegría por medio del crecimiento espiritual. Que tú vas a ser una luz para otras personas. Y vas a estar recibiendo grandes respuestas de parte del universo por medio de la oración o la meditación. Y mira, empezamos la lectura con la carta del maestro. Y terminamos con la carta del ermitaño que es... Me hace referencia idéntica. La persona es prácticamente la misma. Nada más que ahora ha salido de la oscuridad. Ha salido del anonimato. ¡Wow! Déjame saber qué te ha parecido esta lectura, Géminis. Ha estado fabulosa. Déjame tus deditos para arriba, tus likes. Comparte esta lectura. Suscríbete si aún no lo has hecho o aún estás a tiempo. Gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo y te decreto. Un mes lleno de mucha luz y progreso.